Y nos metemos de lleno a lo que sucedía ayer con el código de faltas y que reciente contábamos. Pasó diputados, pero vuelve al Senado con modificaciones. Finalmente, este proyecto logró pasar el filtro de la Cámara de Diputados de la provincia. Como te decíamos, hubo modificaciones en ocho artículos y además se eliminaron otros tres. Va a tener que volver así a la Cámara de Senadores, que es la del origen, para que allí ratifiquen estos cambios o bien los rechacen. En principio, el gobierno provincial habría consultado a todos los referentes en la Cámara de Alta los cambios que se iban a promover con el fin de que vuelva así el trámite y que sea rápido esto. Eso va a ocurrir recién dentro de unas tres semanas. En el oficialismo celebraban, porque entienden que tienen el proyecto de ley prácticamente aprobado, que no van a tener problemas en contar con el apoyo de, por ejemplo, Héctor Bonarrico, del Partido Intransigente, para que los vuelva a ayudar y les dé el quórum que necesita para tratar estas modificaciones. Ayer, el Frente Cambia Mendoza consiguió reunir 25 votos que exigía el reglamento para abrir la discusión en la Cámara de Diputados. Después de aceptar las modificaciones propuestas por los aliados políticos, como Marcos Niven del Partido Demócrata, Guillermo Pereira, del Frente Renovador de Sergio Massa, con este quórum habilita rápidamente volver entonces al Senado. Te voy a decir los cambios aprobados, porque se eliminaron, como te decía, tres artículos. En el 46, que sancionaba con una multa o arresto a quien ofendiera personalmente a miembros del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, fue eliminado. En el artículo 118, que sancionaba con multas a los familiares o allegados que denunciaran la desaparición de una persona y luego se comprobara que esta no estaba desaparecida, como hemos tenido varios casos. Y el artículo 158, que descartaba el acceso a un abogado defensor de pobres y ausentes en los tribunales contravencionales y de faltas obligando a costear un letrado particular. Estos tres fueron eliminados, por lo menos es lo que aprobaron ayer. Y el artículo 13, que tiene que ver con los arrestos por violación del Código Contravencional y las faltas que no podrán efectivizarse en cárceles ni alojamientos en comisaría junto a otros delincuentes, fue modificado. Se eliminó el arresto al ciudadano que se niegue a dar datos personales a la autoridad pública. También se modifica la disposición que castigaba con arresto al ciudadano que se niegue a dar auxilio a la autoridad pública cuando lo requiera. Solo quedó en multa este. Y se modificó el que regula las sanciones a ciudadanos que agredan o ofendan a los maestros. Entre otras, por supuesto, en un ratito lo vamos a poner en placa para que quede mucho más claro. Con modificaciones, el gobierno entonces y sus aliados lograron aprobar esta criticada norma que ahora va a tener que ser ratificada o bien rechazada en la Cámara Alta. Y reciente mostrábamos lo que ves en imágenes, lo que sucedía afuera. Las protestas frente a la legislatura.